GRIDING LUX Trainer Eliptic 1500 Bicicleta elíptica Lo más rollo ha sido el montaje, no es muy complicado pero a mi me costó. La máquina bueno, es de gama baja o sea que no la recomendaría para un uso muy intensivo o intenso, pero para lo que yo la quiero está bien, lógicamente no tiene nada que ver con las de los gimnasios pero eso ya se sabe por el precio que tiene el comprador muy profesional. Me llamó para asegurarse de que todo estaba correcto, y en unas horas me envió unas tuercas que no encontraba. Bicicleta elíptica de entrenamiento La máquina ha llegado antes de tiempo, bien por esa. Pero las instrucciones están en alemán, y tampoco hay una secuencia gráfica que al menos ayudara a su ensamblaje. He gastado 3 horas con otra persona realmente adivinando cómo iban las piezas hasta que la arme. Si venden en el mercado español lo menos debiera ser que tengan las instrucciones en castellano o al menos inglés que es más conocido. Eso está muy mal, porque ya empieza uno mal con el uso de la máquina sin saber si lo ha ensamblado bien o no y si es seguro usarla. Bicicleta elíptica Magnetic Eliptical Strider Muy buen producto trae todo lo necesario para que sea fácil de montar, mi padre está súper contento con ella, máquina muy estable, puedes hacer ejercicio ilimitado que no se recalienta y aguanta bastante peso. Aunque la máquina en sí es bastante pesada, se puede mover con facilidad gracias a los capuchones que tienen sus patas. Bicleta elíptica Gloos Bicicleta elíptica con 8 niveles Vendedor excelente, muy serio. He tenido un problema con una unidad, el producto en sí no tiene problemas, y me han atendido y resuelto con mucha amabilidad y profesionalidad. En cuanto a la elíptica es la primera que compro y para mí es perfecta, me he vuelto adicta a estar encima de ella. Lo recomiendo. Gris 200 Bicicleta elíptica Entrenamiento efectivo Al entrenar con una elíptica paso a paso, se consumirá hasta el 90% de los músculos del cuerpo, lo que consumirá muchas calorías. Esto hace que la bicicleta elíptica sea una opción ideal para reducir el exceso de grasa y modelar suavemente el cuerpo. Bicicleta elíptica multifuncional Máquina elíptica de fitness ideal Puede elegir 8 niveles de resistencia. El volante silencioso de desgana y los rodamientos de bolas de alta calidad garantizan un funcionamiento suave. Pantalla LCD Tiempo de visualización Velocidad Calorías quemadas Velocidad Distancia Diseño ergonómico El silencioso coche familiar adopta un diseño científico. No lastimará sus rodillas y tobillos durante el uso. Agarre cómodo de espuma y pedales antideslizantes. Haz tu uso más cómodo y seguro. BH Fitness Evo C950 La verdad es que para mí ha sido un regalo brutal. No hace ruido, tiene muchos programas, no vibra y ocupa lo justo. No es que sea diminuta pero cabe en casi cualquier habitación. Me evita ir a gimnasios y verla en la habitación me obliga a plantearme lo poco que me muevo y me da sentimiento de culpabilidad. Por lo que acabo haciendo muchísimo más que antes de la pandemia. Tremendamente agradecido. Recomdable al 100%. Gracias por ver el video.